Pongámonos en presencia de Dios Amén Per signum sante crucis dinímicos nostri libera nos Deus Domine Nostre en nomine Patria et Filha et Espíritu Santo Amén Domine Davia Mea Aperies Deus in auditorium mea me entende Gloria Patria et Filha et Espíritu Santo Dignareme laudarete Virgo Sacrata Maria Maria Mater Gratia Mater Misericordia Siu Nos amores te protege De toda la morte Omi Domine Jesus Veros Deus et Omo Veros Creator Pater et Redentor Meus Inquil credo et espero Enquil super omnia dilillo Me penit en procter pecata mea Cui a tu Deus bonos est Ac me penis inferno e cummiri Potese tua gracia adjuvanti futuros policeo Amén Amén Señor Dios nuestro dirigir y guiar todos nuestros pensamientos palabras y obras a mayor honra y gloria vuestra y vos Santísima Virgen y vos Virgen Santísima alcanzarnos de vuestro divino Hijo que con toda atención y devoción podamos rezar vuestro Santísimo Rosario el cual los ofrecemos por la exaltación de la Santa Fe Católica por nuestras necesidades espirituales y temporales y por el bien y sufragio de vivos y difuntos en especial por Chaguito Juanjo Chaguito Juanjo y Ponchito y Ponchito y Rocío y Rocío Amén y Daniel Isabel y Daniel Isabel Ay María Gratia Plena Dominus Tecum Benedicta Tú en Mulier y Venedictus Fructus Ventris Tú Jesús Ay María Gratia Plena Dominus Tecum Benedicta Tú en Mulier y Venedictus Fructus Ventris Tú y Jesús Ay María Gratia Plena Dominus Tecum Benedicta Tú en Mulier y Venedictus Fructus Ventris Tú y Jesús Santa María Gratia Plena Dominus Tecum Nunca Glatia Plena Ay María Gratia Plena Dominus Tecum Benedicta Tú en Mulier y Venedictus Fructus Ventris Tú y Jesús Santa María Madre Gratia Plena Dominus Tecum Dominus Tecum Ay María Gratia Plena Dominus Tecum Benedicta Tú en Mulier y Venedictus Fructus Ventris Tú y Jesús Santa María Gratia Plena Dominus Tecum Benedicta Tú en Mulier en Mulier y Venedictus Fructus Ventris Tú y Jesús Santa María Gratia Plena Dominus Tecum Dominus y Venedictus Fructus Ventris Tú y Jesús Santa María Más Gratia Plena Dominus Tecum y Venedictus Ay, María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu inmunierius, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Carta, María, maté, ora y por la vista de Dios, nunca y en la muerte, no estupe de la muerte. Ay, María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu inmunierius, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Ay, María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu inmunierius, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Carta, María, maté, ora y por la vista de Dios, nunca y en la muerte, no estupe de la muerte. Gloria a Patria, el Filho, el Espíritu y Santo. Fíjate, infinitio, et nunca y en la muerte. Es decir, que le say gloria, amén. María, mater gratia, mater misericordia, tu inmunierius, et ola morse, et ola morse, et ola morse, et ola morse, o bonne jesu, timide nobis de vita nostra, salvanos a digno infernus, perduc in chelo, ovenes ánimo, e ola morse, et ola morse, e ola morse, e ola morse, e ola morse, ora te toca a ti. Grate, María, miércoles, visitación en contemplamos, que le say gloria, y te ola morse, 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 Padre, nos, que este seris, santi estético, no mi esforzate, en el ente, tú, fíjate, con el pastal, y tú, sin ser, y tú, sin ser, fare el nostro un quotidiano, da novi sodi, et imite novis de vida nostra, sicuita et nos dimitimus, de victorios nostres, de nenos sin ducas y tentaciones, sed libéranos a malo. Amén. Ave María, gracias a Dios, que a mi usted, bendita su y mi hermosa, y bendita su propio, bendita su y Dios. Santa María, Mater Dei, ora por novis pecatorios, nunca et inora mortis nostre. Amén. Amén. Ave María, gracias a Dios, que a mi usted, bendita su y mi hermosa, y bendita su y mi hermosa, y bendita su y mi hermosa, y bendita su y yourmosa, y bendita su y expanding. Santa María, Máter Dei, ora por novis pecatorios, nunca tiene la muerte. Amén. Santa María, Máter Dei, ora por novis pecatorios, nunca tiene la muerte. Amén. Santa María, Máter Dei, ora por novis pecatorios, nunca tiene la muerte. Amén. Santa María, Máter Dei, ora por novis pecatorios, nunca tiene la muerte. Amén. Santa María, Máter Dei, ora por novis pecatorios, nunca tiene la muerte. Amén. Santa María, Máter Dei, ora por novis pecatorios, nunca tiene la muerte. Amén. Santa María, Máter Dei, ora por novis pecatorios, nunca tiene la muerte. Amén. Santa María, Máter Dei, ora por novis pecatorios, nunca tiene la muerte. Amén. Gloria a Pátria, Espíritu Santo. Santa María, Máter Dei, ora por novis pecatorios, nunca tiene la muerte. Amén. Tu nos a vos te protege y no la muerte sucipe. Oh, monedad, dimitri en la oración, saldame, 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 saldame. Padre, Máter Dei, ora por novis pecatorios, nunca tiene la muerte. Amén. Padre, Máter Dei, ora por novis pecatorios, nunca tiene la muerte. Amén. Padre, Máter Dei, ora por novis pecatorios, nunca tiene la muerte. Amén. Padre, Máter Dei, ora por novis pecatorios, nunca tiene la muerte. Amén. Padre, Máter Dei, ora por novis pecatorios, nunca tiene la muerte. Amén. Padre, Máter Dei, ora por novis pecatorios, nunca tiene la muerte. Amén. oras del nombre de Católico, nunca sin ahora, muerte en las que amén. Ay, María, gracias plena, don Mons tecmo, benedicta tú en mujeres, y benedicta tú en mujeres. Santo Padre, Dios, oras del nombre de Católico, nunca sin ahora, muerte en las que amén. Ay, María, gracias plena, don Mons tecmo, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu y jesús santa maria maternei ora pro nois peccatoribus nunc et in hora mortis nostre amén benedictus fructus ventris santa maria maternei ora pro nois peccatoribus nunc et in hora mortis nostre amén benedictus fructus ventris santa maria maternei ora pro nois peccatoribus nunc et in hora mortis nostre amén santa maria maternei ora pro nois peccatoribus nunc et in hora mortis nostre amén santa maria maternei ora pro nois peccatoribus nunc et in hora mortis nostre amén benedictus fructus ventris amén benedictus fructus ventris amén santa maria maternei ora pro nois peccatoribus ora pro nois peccatoribus ora pro nois peccatoribus nunc et in hora mortis nostre amén benedictus fructus ventris amén santa maria maternei ora pro nois peccatoribus santa maria maternei nunc et in hora mortis nostre amén santa maria maternei oh no se nos pasó esto gloria patria et filio et espiritu santo santa maria maternei maria maternei maternei misericordia amén santa maria ora pro nois peccatoribus amén santa maria maternei amén benedictus fructus amén benedictus fructus amén benedictus fructus ora si te toca esto amén benedictus fructus amén a benedictus fructus si per what per mi si per le de vida nuestra, siguenos de víctimas, de victorios nostres, et de nos inducas, intentaciones, se liberan los amados, amén. Amén. Santa María, Mater Dei, ora por novis pecatóricos, nunca tinor amor tus nostres, amén. Santa María, Mater Dei, ora por novis pecatóricos, nunca tinor amor tus nostres, amén. Amén. Gracias a ti, Dominic, te bendito a tu mulher, bendito Santa María, Mater Dei, ora por novis pecatóricos, nunca tinor amor tus nostres, amén. Amén. Gracias a ti, Dominic, Padre, bendito tu mulher, bendito tu mantras tus nostres, amén. Santa María, Mater Dei, ora por novis pecatóricos, nunca tinor amor tus nostres, amén. Gracias a ti, Dominic, te bendito a ti, bendito tu fructo francisco, Santa María, Mater Dei, ora por novis pecatóricos, nunca tinor amor tus nostres, amén. Gracias a ti, Dominic, bendito tu mulher, bendito fructo bendito fructo Santa María, Mater Dei, ora por novis pecatóricos, nunca tinor amor tus nostres, amén. Amén. Gracias a ti, Dominic, bendito santo linda bendito fructo bendito fructo fructo Santa María, Mater Dei, ora por novis pecatóricos, nunca tinor amor tus nostres, amén. Amén. Santa María, Mater Dei, ora por novis pecatóricos, nunca tinor amor tus nostres, amén. Amén. Gracias a ti, amén. Bendito fructo 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 Santa María, Mater Dei, ora por novis pecatóricos, nunca tinor amor tus nostres, amén. Santa María, Santa María, Mater Dei, ora por novis pecatóricos, nunca tinor amor tus nostres, amén. que sea la patria, es fin de la espiritualidad. Sicutera del principio en lo que tempe en séculas de color, amén. María, Mater Dei, ora por novis tu nos abaste protege en hora muerte súchive. Amor de Dios y en mi fin de la muerte salva la salida del pecado pecado y lleno con el santo. Preserte y me has con misericordia tu máxima india. Ahora me toca a mí. Domini nostre Jesu Christi inventionen in tempo contemplamos et deum incoerandi voluntas pétitum. Pater Nostro que es en cielo y santificio en tu advenia el reo en tu fía voluntas tu sigo en cielo y en terra. Madre que si in inter deum es en inter es sincero que te intentas en la mando a maría gratia plena domino ste venedicta tu in eros el benedictus 20 su inter jesús es hermoso que Ay, María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu inulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Ay, María. No. Ay, María. No, no. No. De esta parte te toca a ti. Ay, María, gratia plena. Ay, María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu inulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Ay, María, gratia plena, Dominus tecum, benedictus fructus ventris tui, Jesús. Ay, María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu inulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Ay, María, gratia plena, Dominus tecum, benedictus fructus ventris tui, Jesús. Ay, María. No, no. Ay, María. Ay, María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu inulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Ay, María, gratia plena, Dominus tecum, benedictus fructus ventris tui, Jesús. Ay, María, gratia plena, Dominus tecum, benedictus fructus ventris tui, Jesús. Ay, María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu inulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Ay, María, gratia plena, Dominus tecum, benedictus fructus ventris tui, Jesús. Ay, María, gratia plena, Dominus tecum, benedictus fructus ventris tui, Jesús. Ay, María, gratia plena, Dominus tecum, benedictus fructus ventris tui, Jesús. Jesús, dimita en novis de vida nuestra, salvanos a vigni inferni, perduqu in celum ovnes ánimos. Es el primer que se estor de tu amáximo. Amén. Amén. Santa María, Máter Dei, ora por novis pecatorios, nunca e tinor amortis nostres. Amén. Santa María Mater Dei, honra por mis pecatorios, ¿no? Que tenga la muerte. Amén. Santa María Mater Dei, hora por mis pecatorios, nunca tino la muerte. Nostre, amén. Ave Santísima, templo de pecado, Santísima, 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 Salve, Regina, Mater Misericordia, Vita Dolceto, et estes nos, salve. A te clamamos, exudis fideva, a te suspiramos, que mentes et flentes, en alaclimar un vale, e a herva adocata noce, y los tuos misericordios óculos, ad nos convergen. Et jesu, benedictum fructum ventris tui, novis o exilium ostens, o clemens opia, o dulcis Virgo Maria. Udini fichamos provisiones vus Christi. Kiri eleis, Christi eleis, Christi eleis, Christi augen, Christi ex augen, mis heren, novis, mis heren, novis, mis heren, novis, mis heren, novis, pasto Maria. Hora por novis. 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 Hora por noves 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 con seres de las famas de Dios cuáles en el domino de Dios perfectamente y el cuerpo que está viviendo el glorioso y el marido siempre es bien y el cristiano aprecio y liberado y eterno y por Cristo el domino nacional Amén Sultum presidium confugimos Santa Deja en el Trix nuestras deprecaciones no necesitas y necesitas ser apeliculis cuntis liberanos siempre Virgo gloriosa y benedicta Udíne fichamos provisión en el Cristo Oremos Deja escrito en el bendita amor que es la dirección su amén y salud eterna con ser en el Espíritu la miseria y la gracia en el Reino en el Reino fiat voluntas tu si tu en el cielo y tu terra para para Gloria a Pater, exilio, y al Espíritu Santo. Oremos por fidelibus defuntis. Et lux perpetua luchat eis. Amén. Ora pronovis. Nos controvertía. Benedica Virgo María. Virgo María. Vindelabica en siempre. Ora pronovis que confugimos a te. Memora de confidima Virgo María. Nos es audítima tecla. O en cuanto a tu asistente presidencia, tu exploración en los filios, tu asistencia, tu asistente en el Espíritu Santo. Es seredicto. Ego tal y alemán tus confidencias a te, y a tu asistente en el Espíritu Santo. Muro ante me, moran de que me te peca por el Espíritu Santo. No le maté feo. Pero me ha repitido, se va a mi propicia, y te examen. Amén. 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 Amén.